Por segundo día consecutivo, empleado de la Alcaldía Municipal de Lange en el departamento de Valle, se han tomado la carretera Panamericana CA1 que de Nacaome conduce a la frontera del Amatillo a la altura del desvío que conduce al municipio antes mencionado. La medida de presión se debe a que los trabajadores municipales se les adeudan nueve meses de sus salarios debido a un embargo en las transferencias que recibe la comuna. Así es, mire, en conjunto con los empleados hemos tomado a bien, verdad, porque ya agotamos todas las instancias a través de gobernación, finanzas, el AMON y es decir que no nos han dado respuesta a esta problemática que tiene el municipio de Lange Valle. Las transferencias no las están depositando sino que nos han dicho que está congelado el presupuesto de todo este año. Entonces para nosotros es bien difícil cubrir planillas, hacer los proyectos y cumplirle al pueblo lo que necesita. Necesita mantenimiento de agua potable, lo que es la higiene del mercado, los parques, los centros de salud, construcciones de escuelas, en fin, proyectos carreteros, proyectos de energía, todo ha quedado empezado, pero lastimosamente las transferencias no las están impartiendo con el municipio de Lange. Entonces por esa razón hemos llegado a estos extremos. ¿Por qué motivo se las han congelado según los que le han informado? Bueno, por la administración del gobierno anterior municipal hubo un embargo, verdad, de 28 millones por despidos masivos que hizo el exalcalde, verdad, y a raíz de eso hay una demanda y la cual esa demanda se la están aplicando a un 100% al municipio de Lange, que debería de ser a un 40% porque no se puede totalmente, verdad, dejar sin operaciones al municipio. ¿A cuántos empleados se les debe y cuántos son los meses también? Bueno, empleados son 37 empleados, verdad, también hay jornaleros que hacen unas actividades como de hacer barrer las calles, el que está en el crematorio, el que está en el parque, el que está en el mercado, en fin, se les debe a muchos empleados y ellos pues han solicitado algunos créditos en las pulperías y más bien ya los estantes de esas pulperías que les han hecho el bien ya están vacías, esperando que ellos vayan a resolver, pero ¿de dónde van a resolver si yo no les puedo pagar a ellos? Así es que pido, pido a la presidenta de la República, Xiomara Castro, verdad, que ella autorice a estos ministros, verdad, a estas personas que tienen que ver para que puedan adjudicar los pagos de estas transferencias al municipio de Lange. ¿De estas transferencias cuántos son los fondos destinados solo para el pago de empleados? Bueno, este, los ordena la partida presupuestaria que solo se debe usar un 15%, verdad, entonces de cada mes nosotros usamos un 15%, verdad, para poderles cancelar a ellos. ¿Cuánto representa económicamente en dinero? Bueno, para ellos directamente andamos pagando entre empleados y regidores, dietas, un aproximadamente de unos 350 mil mensuales es lo que estamos pagando, verdad, dejando que eso es una parte, pero la otra parte del 60% que nos deposite es para resolverle los proyectos, las necesidades, infraestructura, escuelas que tienen techos colapsados, incluso a pesar de que no hemos recibido esos fondos, ya dimos por inaugurada un aula que también nosotros ya la hicimos en conjunto con un cooperante. Pregunta obligatoria, ¿a ustedes le han pagado? Bueno, nosotros nos hemos pagado del igual, de igual manera, tres meses a los empleados, tres meses al alcalde y así lo llevo, hay que ser equitativamente porque también me movilizo de una reunión a otra buscando fondos, buscando apoyo para poder traer a mi municipio y es que por lo tanto aquí todos estamos en precarias y es decir que no aguantamos directamente, verdad, porque aquí no solamente es un beneficio del pueblo que buscamos, es decir, de los empleados, sino que de todo el pueblo en general está siendo afectado, verdad, comprendemos, hay una demanda y que esa demanda se debe de pagar, somos claros, pero que me la puedan transferir en cuatro años de pago para que pueda recibir el 60% y el 40% para pago y si es posible a más, pero el pueblo no puede estar sin operaciones. El último acercamiento tanto con las autoridades centrales como departamentales, ¿cuál ha sido? Bueno, aproximadamente unos 10 a 12 días yo estuve en gobernación y totalmente le dije que el pueblo me estaba presionando a que tomáramos esta decisión y la respuesta que me dijeron, pues, tómela si quiere, pero aquí no hay solución. Así de fácil me dijo, verdad, y con el respeto que se merece el viceministro Sergio Cuellar, así me dijo y que, no sé, ellos que tomen la decisión qué hacer con este problema, porque es un problema y yo creo que lo vivimos varias alcaldías también y no se pueden quedar en esos escritorios, verdad, solamente mintiéndole al pueblo, porque yo represento a mi pueblo y lo que me han dicho son mentiras, no me cumplen totalmente, a estas alturas ya hubiesen buscado una solución. El alcalde, Óscar Armando Llanes Sandoval, considera que en la problemática hay un tinte político, por ser un funcionario electo por el Partido Nacional. Pues podría ser que tenga un tinte político. Porque si usted me dice que en el primer periodo no tuvo problema. No tuve problema, sí, podría ser que tenga un tinte político, pero aquí no están sacrificando a Óscar Llanes, están sacrificando al pueblo, pueblo, que necesita esos proyectos. Ante esa problemática de embargo que enfrenta la alcaldía, Marlon Maldonado pide a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización que apliquen el decreto aprobado por el Congreso Nacional. Nosotros pues lo que reclamamos es un derecho. De repente no, el alcalde no fue puntual en decir que hay un decreto del 2017 del Congreso Nacional en el cual ninguna transferencia puede ser embargada al 100%. O sea, los gastos operativos de una corporación subsisten, aun así caigan cuantas demandas caigan. Ese es como en materia de alimentos que usted crea que le van a embargar el 100% de su salario, no puede. El juez sabio del Congreso Nacional en aplicar este decreto y es lo que finanzas y el ministro y todas las autoridades han dejado de lado y se han hecho de la vista gorda para no cumplirle, no a no solo nosotros que tenemos nueve meses, sino a todo el pueblo de Lange que está sufriendo en la penumbra. Nosotros ya no estamos en calamidad doméstica. He inventado un nuevo término para nuestros compañeros, mendicidad doméstica. Y andamos pidiendo, correcto, y le pedimos a la señora Presidenta enérgicamente que nos escuche, que también al diputado Mauricio Sandoval, representante de Valle, que escuche. Una vez yo les escuché en política cuando andaban en campaña, que iban a hacer en favor del pueblo. Aquí está el pueblo. No son colores políticos, es el pueblo que estamos representando y necesita ayuda, necesita que nos den esa colaboración, que nos asignen esa transferencia del 60% para poder dar gastos operativos y responderle a esa población que confió en el alcalde municipal y que confía en nosotros como empleados para darle respuesta a una población y a un municipio. Los empleados piden a las autoridades centrales que solventen la petición, que es un derecho adquirido. Soy el director de justicia municipal. Miraba ese carro blanco ahí, más bien me asustó, yo creía que venía a cobrarme. Créamelo, créamelo. Yo tengo niños, uno de cinco años y uno de diez. Responsabilidades en el hogar y otros gastos. Entonces, en este momento que nos hemos visto, nosotros, yo soy nacionalista, nunca nos ha gustado esto, pero tenemos que enfrentarlo porque es un derecho que venimos a reclamar, que nos asiste, que dice la ley, respetando a los demás. Yo sé que al pueblo no le gusta, porque todos buscan a querer sobrevivir, pero que entienda el pueblo, los transportistas, que entienda que nosotros estamos reclamando algo que es justo y está fundamental en ley. ¿Por qué la señora presidenta? Si Lange es Honduras, señor, Lange es Honduras. El señor alcalde tiene compromisos graves. A raíz de eso, se convierten en alcalde, porque prometen a la gente de las diferentes comunidades ayudar cuando ellos estén ahí. Y ahora sin esa respuesta, sin ese auxilio, sin ese oxígeno, queda el Estado, porque ya lo dijo él. Estamos en Catarigacé. No podemos. Son raquíticos los impuestos en Lange y no tienen la cultura de pagar impuestos. Triste la situación que estamos viviendo. Las anteriores corporaciones que dejó las condiciones que estamos ahorita, creo que fue un error. El daño no lo hace a nosotros como empleados. De una u otra forma, yo le digo a los compañeros que de una u otra forma, cuatro años nosotros siempre vamos a cobrar de una manera, pero el pueblo que... Mire qué difícil situación tenemos con los compañeros del agua. Ya el agua en Lange al 100%, aún está un 45, un 30%. Ya se quemaron los transformadores. ¿Cómo le vamos a dar respuesta a esta gente? Solo un transformador de 15 watts anda alrededor de unos 52 mil lempiras y cuando a la municipalidad solo le caen 2 mil lempiras de impuestos. No podemos. Ya creo que hemos llegado a las condiciones últimas de compañeros y demás del pueblo en general y creo que estamos exigiendo algo justo, que se pueda ir por la vía legal o se pueda ir por la vía política a resolver este problema y dejar de estar afectando, que no somos de este criterio de tomar carreteras o andar tomando edificios, sino que lo estamos haciendo por una noble casa. Con respecto a las transferencias, alegan que están indefensos económicamente para resolver situaciones que le competen a la municipalidad, ya que los impuestos que se perciben son muy raquíticos en comparación a las necesidades que hay en el municipio. Desde que tomamos posesión y tomé cargo como tesorero municipal, no hemos manejado dinero. La administración anterior dejó un saldo de 1.500 lempiras. Eso fue lo que dejó en tarjeta, tarjeta de cooperativa y tarjeta de banco, 1.520 lempiras. Y desde ahí empezamos a trabajar. Pero gracias a los cooperantes que han aportado un granito de arena con el señor alcalde, y él se siente amarrado, ¿verdad? Porque como no hay para resolverle a la población langueña, ¿verdad? Él ha sido un alcalde que ha trabajado y ha dado mucho y beneficios a nuestro municipio de Lange. ¿En transferencias cuánto es lo que Vargas Juego de Palabras les transfiere? Transferencias nos transfieren, lo hacen trimestralmente, 3 millones. ¿3 millones? Sí. ¿O sea, un millón al mes? Al mes, un millón al mes, sí. Ajá. ¿Y estos fondos en qué se invierten? Los fondos, una vez habiendo transferencias, invierten en infraestructura, en salud, en educación, en carreteras, en mejoramiento de tramos carreteros, electrificación, y todo lo que más es la proyección del municipio. Ahora, ¿y cuánto perciben de impuestos del municipio? Los impuestos son pocos, son pocos, son raquíticos. No es que toda la población de un 100, tal vez un 40, hacen aporte de las tributaciones al municipio. Hablando en efectivo, ¿cuánto es lo que perciben? Eh, impuestos así, un aproximado, creo que anda como en, mensual, mensual, andan como en 50 mil lempiras. Entonces no tenemos ni para comprar papel, papel para usar la papelería y papelería anti para comprar una resma de papel tenemos. ¿Y ya se pagó la energía de la alcaldía? Tampoco, es otra deuda que está ahorita también. La deuda anda como en 7 millones. ¿Y ya les cortaron la energía? También ya se cortó la energía eléctrica. O sea que hay penumbra ahí. Hay penumbra. Ahí estamos en Ascua y esperando, ¿verdad? La población que nos... Bueno, la población está, sabe, es comprende de este problema. Nos tuvimos tres días a tomar a la alcaldía municipal. Hoy nos venimos a las calles a exigirle, ¿verdad? No es que eso es de las transferencias. Tienen que hacerlo a todos los municipios, se les hace. Y aquí ya es que no lo quieren enviar, ¿verdad? Pero ahí solo es que la presidenta, ¿verdad? Se tome la mano, se tome la conciencia y diga... Y que mande a las personas indicadas para que puedan resolver este problema. Ya que ya no aguantamos. ¿Nueve meses son? Nueve meses. ¿Cuánto es el 10 o 10? Sí, ya entramos allá en diciembre, 10 meses ya. Lange es una alcaldía clase C, que subsiste de las transferencias, ya que de impuestos son muy pocos los fondos que se perciben mensualmente. Además, los empleados manifestaron que de no resolverse esta problemática en las próximas horas, mañana arreciarán las medidas de presión en el sector donde mantienen tomada la carretera. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.